Aunque brille el sol y el cielo azul, en la oscuridad en torno a mí, yo miraba el mundo en los ojos tuyos, pero tú aquí ya no estarás, solo por la calle yo me voy, y la gente no sonríe más, solo me voy triste, sin ningún mañana, todo el mundo viejo yo veré, nadie me podrá dar el amor, con aquel calor que dabas tú, con tu juventud y tu sonreír, pero tú aquí ya no estarás, nadie me podrá dar el amor, con aquel calor que dabas tú, con tu juventud y tu sonreír, pero tú aquí ya no estarás. Aunque brille el sol y el cielo azul, en la oscuridad en torno a mí, yo miraba el mundo en los ojos tuyos, pero tú aquí ya no estarás, nadie me podrá dar el amor, con aquel calor que dabas tú, con tu juventud y tu sonreír, pero tú aquí ya no estarás, nadie me podrá dar el amor, con aquel calor que dabas tú, con tu juventud y tu sonreír, pero tú aquí ya no estarás, nadie me podrá dar el amor, con aquel calor que dabas tú, con tu juventud y tu sonreír, pero tú aquí ya no estarás, nadie me podrá dar el amor, con tu juventud y tu sonreír, pero tú aquí ya no estarás, nadie me podrá dar el amor. No, 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 no!